El equipo está bien. Ahí viene el equipo. Vamos a ir. Vamos a ir. Yeah! Falta así picón, eh Ya llegó Ah, para acá tenemos más lugar, acá atrás No sé si podemos bajar Bueno, van las bolas No sé si me pongo a disparar, boludo, ahí abajo Uhhh, me está quedando en el sniper No sé si me pongo No sé si me pongo a disparar, boludo, ahí abajo No sé si me pongo a disparar, boludo, ahí abajo y 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 hay dos quedan acá atrás guarda y 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 hay que tirarle con todos y 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